La Universidad Politécnica de Valencia sube 10 puestos y ocupa el 326 en el QS World University Rankings. Es la mejor universidad de la Comunidad Valenciana y está en el top 10 nacional. Y es la 150 mejor universidad del mundo, teniendo en cuenta el ratio profesor por número de estudiantes. En esta edición, además, ha mejorado especialmente en reputación académica, donde ha subido 19 posiciones. Este ranking recoge la opinión de 125.000 profesores de universidad. Este tipo de rankings que vas reconociendo la labor que se está haciendo en toda la universidad, pues motiva a todo el trabajo y sin duda es un éxito de toda la comunidad universitaria. El listado, realizado por la consultora internacional Cuacarelli Simons, mide seis indicadores. Reputación académica, reputación desde el punto de vista de los empleadores, citaciones por profesor, ratio profesor-estudiante, ratio de profesores internacionales y ratio de estudiantes internacionales. El líder mundial de la clasificación es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, seguido de otras dos universidades estadounidenses, Stanford y Harvard. La Universidad de Barcelona repite como primera española, aunque cae del puesto número 165 al 182 por el descenso en su ratio de profesor-estudiante, según QS. Un ranking que clasifica las mil mejores universidades del mundo de entre las algo más de 22.000 existentes.